Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos La verdad que estoy muy contento y muy feliz de haber podido cumplir mi sueño y ahora trabajar más duro para poder quedarme en el equipo Pues la verdad fue un momento yo creo que inolvidable, sobre todo la convivencia con mis compañeros Tal vez se podría decir que estar con un equipo de primera división, cuando un día los ves en la tele o los ves entrenando y al otro día poder estar con ellos en un partido Es como que algo que yo creo que, o sea si me imaginaba pero no creía que lo pudiera lograr tal vez un poco antes de lo que pensé Y pues estoy muy feliz la verdad de ese día y la verdad te repito es un momento inolvidable yo creo Yo pensé que ya no iba a poder tener minutos pero cuando me llamó el profe y me entregó mi ficha de cambio y estaba parado ahí enfrente de la cancha Yo creo que me sentía, o sea me sentía que no podía estar aquí, o sea que sí me sentía como, es que es muy difícil de explicar porque no eran tanto los nervios Sino como de ya estar aquí y te repito tal vez la semana pasada estar jugando con la sub 20 y al otro día, a la otra semana estar aquí en frente en una cancha como es la de CEU Pues la historia que tiene también, entonces yo creo que era más la ansia de querer poder tener los minutos y hacerlo lo mejor posible Y pues nada, yo creo que me recordé, recordé todos los momentos que tuve que pasar para poder estar ahí en esa cancha Y antes de cruzarla pues igual pensé en muy positivo y en hacer lo mejor que se pudiera hacer para poder ayudar al equipo Ahorita terminando el entrenamiento, pues me firmaron la playera de mi debut que va a ser un regalo para mi mamá Y pues la verdad, de atrás, y la verdad, pues sí me tratan bien mis compañeros, me arropan Y pues sí me están dando mucha confianza, lo que yo tal vez pensé que me iba a costar un poco más que era como adaptarme a las personalidades de mis compañeros O sea, que pues como soy el chico, te estén diciendo que dale más o así, y no, la verdad, estoy muy agradecido con mis compañeros por el... Pues sí, me han arropado bastante bien y yo creo que es algo que también agradezco mucho y pues ojalá así siga siendo La verdad, eso fue también algo como muy emocionante porque pues debutar dos días antes de mi cumpleaños Este, yo creo que fue como el mejor regalo que pude haber conseguido Y este, y más que nada, pues sí, darle una alegría a mi familia, que mi familia estuviera orgullosa, contenta Y pues amigos, compañeros, este, deseándome felicitaciones porque fue como mucho de que felicitaciones Felicitaciones a, este, perdón, doble felicitación o así porque pues dos días antes de mi cumpleaños debutar Y luego aquí llegué y mis compañeros así, este, me felicitaban Rubén se habló en frente del grupo cuando estábamos en la charla y pues igual me felicitó Y me dijo que pues le siguiera metiendo, que esto apenas empezaba Y pues también, este, pues la pasadita, pues un poco manchadita pero, pero pues igual Pues es algo que, que es del grupo y pues lo que se tenga que hacer para poder seguir aquí